Ahora, el minuto informativo. En conferencia de prensa, fueron presentados los detalles de la consulta nacional del nuevo aeropuerto internacional de México. Esta será la pregunta. Dada la situación del AISM, ¿cuál opción plantea usted que sea mejor para el país? A. El recondicionamiento del AISM y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. B. Continuar la construcción del NIME. B. La aseguradora Medlife erogó 400 millones de pesos por concepto del seguro de desaparación individualizado de los 2.040 empleados del Senado que renunciaron o fueron despedidos. B. La cadena estadounidense Sears, que llegó a dominar el sector minorista antes del advenimiento de la venta por Internet, se declaró en quiebra, anunció este lunes la empresa. A través de la cuenta oficial de Twitter, Netflix anunció la fecha para el estreno de la cuarta temporada de la serie Club de Cuervos, la que, aparentemente, será la última, el próximo 25 de enero.